Un himno contra los ex, Karol G y Shakira, canción que le tira duro a los manes perros. La colaboración entre la barranquillera Shakira y la cantante de música urbana Karol G se conoció recientemente. Y parece que ahora manda la parada en la música latina. TQG, una de las canciones más celebradas por los seguidores, está incluida en el nuevo trabajo discográfico de la cantante colombiana, Mañana será bonito. Muchas personas creyeron que el esperado tema hacía referencia a los ex novios de Karol y Shakira, Piqué y Anuel, debido a los rumores que habían circulado. Las artistas han dicho que seguirán cantando sobre el amor y la tristeza, así como sus experiencias personales. La barranquillera tuvo un encuentro con Bizarrap y dejó entrever el conflicto con su pareja actual. La letra de esta canción habla sobre los hombres que vuelven a sus exparejas, cuando están enamorados de otras. Y las exparejas están felices de estar solas, por lo que no quieren volver con ellos. ¿Qué pasó, bebé? ¿No dijiste que estabas muy tragadito? ¿Por qué me buscas para que te diga que no me gusta repetir los errores? Dile a tu nueva hija que no me interesa competir contra los hombres. Que no tiene una mano bonita, al menos yo te cuide bien. Shakira no dejó de señalar a Piqué en su canción Monotonía, que también iba dedicada a él. Ya lo sabía, dándole like a la foto mía, que estabas buscando comida afuera. Mientras que yo me preguntaba si eso era lo que significaba la monotonía. El nuevo himno se publicó en YouTube a las 2 de la madrugada y en solo 13 minutos de estar en línea. Ya sumaba más de 450 mil visitas, 130 mil me gusta y 11 mil comentarios de los admiradores de las chicas, maravillados por su habilidad.